Amores míos, ni se me muevan porque estoy preparando una broma súper, súper, súper graciosa para mi primo y para Gaby. No se me muevan de aquí para que vean cuál es la reacción cuando se enteren de la noticia. ¿Pasó algo? Bueno, no es que pasó. Popita, ven con mami, ven con mami. Miren, yo esto lo he pensado cantidad antes de decírselo a ustedes. O sea, yo he pensado en si hacerlo, en si decirlo, o sea, yo sé que estoy dándole muchas vueltas pero es que no sé cómo llegar a la verdad, ¿no? A cómo decirles a ustedes. La historia está en que yo me senté con gente mía importante, que para mí es importante su opinión y estuvieron de acuerdo con lo que les voy a decir. Pero yo he tomado la decisión de no seguir en las redes sociales. O sea, de no hacer más comedias, más shows, más cosas para las redes sociales. Yo siento que es un tormento estar todo el tiempo pensando en comedias, en qué digo, en qué cosas puedo hacer para que la gente le guste. Tú sabes que todos los días tengo que levantarme pensando en qué voy a hacer para las redes sociales y no quiero vivir más con ese estrés y esto. O sea, mi equipo de trabajo a veces tampoco me trabaja al cien. En fin, he decidido no continuar en las redes sociales. ¿Cómo que no vas a seguir en las redes? O sea, yo siento que yo estoy estancada haciendo cosas en las redes sociales cuando yo puedo hacer algo que salga un poquito más de eso y que sea más de... Pero no puedes dejar de hacer eso. Hazlo paralelo, pero cómo vas a dejar de hacer lo que tú haces. Porque yo creo que tengo otros talentos. Y tú siempre has querido hacer esto. Tú siempre, tú siempre has dicho, no las redes sociales, yo puedo tener 20.000 cosas al mismo tiempo y las redes sociales no las voy a dejar. Yo sé. Es que tú te dedicas a esto. Yo sé. Y nos dedicamos todos también a esto. Bueno, Johan, yo les estoy avisando y yo no te voy a decir que mañana mismo voy a hacer las redes sociales y que ya ustedes no van a trabajar más conmigo. A lo mejor tenemos un mes más para cerrar ya completamente mi negocio. Un mes, Maray, que es un mes. Además, ¿por qué quieres? No es porque pasó algo, es porque tú quieres. Yo no quiero, a ver, yo no quiero seguir trabajando en las redes sociales y no voy a trabajar porque... Pero, coño, dilo con tiempo, dilo con tiempo. Te estoy avisando con un mes de antelación. No, que es un mes de tiempo. En ningún centro de trabajo te avisan con tres meses de antelación para que tú... Esto no es un centro de trabajo normal. Esto es un centro de trabajo también. Esto es diferente, Maray. Ah, es un proyecto. Espérate un momento. No, espérate. Aparte de todo lo que está diciendo, Johan, tú estás segura de que no quieres seguir con las redes sociales. Tú siempre has dicho que ese es tu mundo, esa es tu vida, que quieres hacerlo. Sí, porque uno puede creer eso hasta que prueba otras cosas y mira que tiene otros talentos. ¿Pero qué te has probado? ¿Qué te ha hecho cambiar tu opinión tan rápido? Yo siento, la comedia me ha dado como que, bueno, la gente ya me conoce un poco y toda la historia, pero yo siento que yo tengo otros talentos y que no los estoy explotando porque estoy estancada haciendo comedia y desde que abro los ojos tengo que hacer comedia, tengo que hacer comedia. Y a veces es un tema de carácter y tengo que hacer comedia. No quiero hacer eso. Pero hazlo paralelo. No es que no quiero nunca más actuar. Tú estás hablando de hacer música. ¿Hacer música? Sí. No, yo solamente he hecho dos canciones. Yo puedo hacer mañana tres, cuatro canciones y me divierto hacer canciones. Pero quiero hacer algo que de verdad saque de mí el arte. O sea, yo quiero ser artista, una gran artista y siento que... Pero tú eres artista, Ymaray. ¿Tú no eres artista? Ymaray sí, y las redes son arte también. Lo que tú haces, tu comedia, las cosas que tú haces... Como tú vas a destruir un negocio, un proyecto, una cosa que lleva tiempo... Ymaray, tú estás pensando en dinero y en el proyecto. No, no es en dinero, pero con yo. Hay mucha gente que está dependiendo de este proyecto. Pero yo les voy a avisar a todo mi equipo de trabajo, a Ymaray, a todo el mundo, a todos los voy a avisar, como ustedes, de que dentro de un mes ya. No vamos a estar de acuerdo. Pero nadie me puede obligar a mí a trabajar. ¿Cómo que no? No me puedes obligar. O sea, no te podemos obligar, pero es un proyecto que hemos hecho todos y que tú no puedes dejarlo así porque sí. Y menos con un mes. Si tú me dices que al año que viene... Yo no quiero actuar más. Tú quieres actuar, actúa tú. Yo no quiero actuar más. Bueno, haremos videos nosotros los productores y lo que era. Claro, ustedes. No tiene sentido. ¿Estás seguro de que lo que vas a hacer te va a estabilizar? Es que yo, el proyecto nuevo que tengo me va a sacar como mi pasión. Es como mi yo interior. ¿Tu pasión no era actual? A ver, espérate. ¿Qué cosa es la pasión nueva? Sí, mi pasión era actual. Pero tengo una nueva pasión. Ah, ¿cuál es? Y quiero dedicarme full a esto porque creo que tengo talento y porque además de eso le he preguntado a gente importante sobre mi nuevo talento y me han dado puntuación buena. Ok, ¿cuál es la pasión? Se los voy a mostrar a ustedes. Son como las cuartas personas en verlo para que me den su evaluación también. Esto está decidido. O sea, esto no es para que ustedes me digan, sí o no. Está decidido. ¿Para ella? Tú estás guiada por cuatro personas antes que tanto. Cuatro personas es importante para mí. Y ustedes son los quintos. Quinto, sexto. Siendo los últimos. Bueno. No. Dale, busca la pasión. ¿Cuál es la pasión? La pasión no la busca, la tengo dentro de mí. Bueno, ¿a qué te quieres dedicar? Sí. Ok. No quiero actuar. No quiero cantar. Quiero empezar en el mundo de las artes plásticas. El dibujo. O sea, no, atiéndeme. No, pero no dibujo porque ustedes dirán que vas a hacer dibujo abstracto. Un poco de garabato. No, no, no. Dibujo realista. Dima, ¿cuándo tú has dibujado? Yo cuando fui niña estuve en escuelas de arte, de artes plásticas. Y yo tenía talento porque los profesores me lo decían. Y gané premio cuando niña en la escuela y todo eso de pintura. ¿Cómo? Si el otro día me dibujaste, me dibujaste con palito. No, Abby. Una cosa es dibujar normal en un papel para jugar con ustedes. Y una cosa es una obra de verdad. De hecho, hice mi primera obra. Pero, ¿tú crees que tú vas a empezar desde cero a estas alturas? Sí. En dibujo. Pero claro. Yo les voy a mostrar. Ustedes me dan de verdad lo que ustedes creen. Me dan su evaluación. Ok. Cierren los ojos. No. Cierren los ojos. Es mi primera obra de arte. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Cierren los ojos. ¿Cuántos días atrás nos abren? Uno. Wow. Todavía. Dos. Tres. ¿Qué pasó? Ese es el dibujo. Ese. Tú estás jugando. Ese. 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 Más. ¿A quién le enseñaste ese dibujo que te dijo? Mi mamá. Me dijo que le encantó. Mi papá también. Mi sobrina. Que los niños de ustedes saben que no mienten. Me dijo que me daba 10. Yo le dije. A mi sobrina del 1 al 10. Me dijo 10. Y se lo mostré a mi esposo. Y le encantó. Me dijo. Ay mi amor que lindo. Que si se lo quería regalar. Le dije. No. No es para regalar. Es para algo importante. Mamá. Papá. Sobrina y esposo. Sí. Iván. Yo lo veo súper lindo. O sea. A lo mejor no lo entienden. Porque el arte no es para todo el mundo. Y no todo el mundo lo entiende. Si ustedes se ponen a pensar en esta obra de arte. Es un. Un gato. Que es como decir. El sexo masculino. Que no está atendiendo a la mujer. La mujer está mirándolo a él. Y planificando una vida con él. Con casa y todo. Y el hombre está desviando la mirada. Hacia otro punto. Entre lo que la gata sí lo está mirando a él. O sea. Estoy diciendo. Que a veces las mujeres nos planificamos con el hombre. Y nos montamos una historia de amor. De casa. De hijos. Cuando el hombre está mirando para otro lado. Y mirando a otra gata. Porque eso es lo que es la vida. Y es lo que yo quiero demostrar en mis obras de arte. A ver. Nos veo con cara que no nos convence. Atiende un momento. Yo. Como persona que te estimo. Johan. Yo voy a pensar de que ustedes están riéndose. No. Johan. No te burles Johan. Espera un momentito. Meira. Pues. ¿De qué te ríes? No. Si eso es lo que tú quieres hacer. Sí. Podemos ayudarte. Pero buscando una. Un. Alguien profesional. Que se diga eso. Y valore. Tu obra de arte. Pero. Atiéndeme. No puedo atenderte porque no se. Te está riendo Johan. 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 ¿Tú te estás riendo en serio? Es un chiste para. Para mortificarme. ¿Les parece que no es una verdadera este? Johan. Te diré. No. Mira como. Desde el cariño. No, no. Ya. Yo me doy cuenta el cariño que me tiene. Cariño y te lo voy a decir. Tú sabes que yo nunca he querido el mar para ti. Siempre te doy un buen consejo. Eso es una mierda. Tal vez lo llevamos a un profesional Y dice que es una obra de arte ¿Y por qué? Entonces eso es una mierda Es lo que ustedes dicen No tenemos conocimiento del arte tuyo Y esa pasión ¿Tú sabes lo que le pasa a ustedes? Que no tienen conocimiento de las artes plásticas de ningún tipo Y están adaptadas a ver obras Esto es una obra realista ¿Y tú sabes por qué es una obra realista? Porque normalmente cuando ustedes ven obras de arte Ven que están con pinceles, con mil cosas La realidad del arte es mostrar lo que hay en realidad Y en realidad uno no tiene pinceles Y cosas súper sofisticadas para pintar Eso es un plumón y una hoja Y si en eso tú haces la realidad Y cuentas una anécdota Es una obra realista Y algo que no está haciendo ningún pintor Dime qué pintor está ahora mismo Haciendo algo con plumones en una hoja Ninguno Yo estoy haciendo algo Que hay una pila de personas Súper profesionales de pintores famosos Que no son capaces de romper con la rutina De hace siglos atrás Con pinceles, acuarelas, agüita y pinturita Estoy haciendo algo súper realista Saliendo y siendo capaz incluso de romper Con lo que hacen grandes pintores Y yo estoy haciendo algo súper, súper, súper atrevido Y ustedes no lo están valorando Pero si les parece una basura, perfecto No pasará Esto tenía hasta mi autógrafo Esto va a tener un precio En un momento determinado Tu pasión es con plumones ¿No? Sí, Johan Mira, yo lo guardo No, 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 yo lo guardo Y ustedes decían En primera, Gabriel es una falta de respeto En decirle que es una mierda Y en segunda No lo hayas dicho que es una mierda Escúchame, escúchame Pero déjale un proyecto por esa mierda A ver, no le digas mierda El problema es que lo podemos llevar a un profesional Y decirle y que valore Porque además ustedes están riendo No vas a dejar una cosa en la que realmente era bueno para eso Ahora lo que no quieres es quedar mal Y toda la historia En primera, tú me dijiste una mierda Y ahora me dijiste tú Y además tú te has estado riendo Y tuve paciencia en pensar que era un chiste tuyo Caray, eso es microescolar, ese lujo ¿Ustedes creen que tienen la razón? Pues pónganse ustedes Y tú se haces algo profesional Tu sobrina sí Yo voy a dedicarme a las artes plásticas Y se acabó el show y no un mes Ya, no lo quiero hacer nunca más Y Maray, no puedes hacer eso Yo tengo derecho Y Maray Madre mía Y Maray Nosotros Espérate Creo que nos pasamos un poquito ¿Qué nos vamos a pasar? Cómo bajar un proyecto Una pila de gente que dependen de ese proyecto Por el dibujo de mierda ese Y Maray Madre mía Gabriela, déjame a mí Déjame a mí Eso es lo que a él le está apasionando ¿Quién le va a apasionar? Un plumón El gato ese con los ojos virados Mira, además ¿Qué tú dijiste? ¿Qué tú dijiste? El gato mío con los ojos virados Los dos tienen los ojos Uno para acá y el otro para la derecha Tienen los ojos virados A ver, Ima Para la izquierda y para la derecha Mira, están bizcos los dos gatos Por eso no les pedí a usted La opinión de principio Bueno ¿Por qué? Porque te afecta la verdad La verdad te afecta La verdad te afecta Ashley La sobrina tuya es la que te está diciendo Que tiene estar dentro Yo no tengo permiso Tu mamá, tu papá que te aman Y tu esposo Mira, pregúntale a la gente que sepan Yo no tengo que preguntarle a la gente que sepan Yo sé quién sabe de arte Y yo sé quién no sabe de arte Como ustedes no saben nada Ese dibujo es una ¿Tú ves esto como una Mira, Johan Perfecto No hay dibujo, no hay obra de arte Pero tampoco hay show Ni hay nada Aquí no hay nada Ya él me cansó un poco De la gracia cita a ustedes Mira, a Ashley le puede gustar Con mi proyecto y mi nuevo trabajo Claro ¿Tú sabes que lo que le pasa a ustedes? De que como en un proyecto de obras de artes plásticas Ustedes no tienen trabajo ahí Porque no puedo pagarles Porque me aguanten un plumón Ustedes lo que no quieren Es que yo lo haga Pero es que como vas a dejar No, Ina Y Maray Y Maray Maray, abre la puerta Yo no le digo más que el dibujo El dibujo es un mojón El dibujo es un mojón Yo tengo que ser sincero O voy a decirle que tiene talento para dibujar Que sigan lo que está Que va bien Que se lo digo un poquito a él Que tú eres su primo Y al final tienes que apoyarla Pero yo también sé un poco de dibujo Y no sé Aparte, no sé Falta saber Mira esto Mira la diferencia Mira y mira Qué bonita Qué bonita, no? Qué bonita Se salvaron que esto es una broma Porque si esto es hacer de verdad Si esto es Yo creo que de verdad A mí me da un ataque en el corazón Tú te salvas que esto es una broma Decirle a mi dibujo con plumón Que es una mierda Maray, esto es una mierda No, 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 no Yo los valoré No, yo los valoré Ya yo sé lo que ustedes deciden Lo que yo significo para ustedes Ay, es que el dibujo es una mierda Yogan Porque es una broma Porque no es de verdad Pero ustedes No, lo mejor no Ustedes de verdad Me están diciendo a mí Que esto es un mierda Que es un mierda Menos más que es una broma Que no me gustó Que no me da risa Pero menos más que es una broma Porque Un negro es una broma Que es un mierda Que es un mierda Que es un mierda Que es un mierda Que es un mierda